Vamos a volver a otros temas, regresamos al Congreso de la República. Ahí está Carlos Alvarado Chávez. Hola Carlos, buenos días. Hola Armando, ¿qué tal? Buenos días. Aquí en la Comisión de Fiscalización se presenta el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Al iniciar su intervención, señaló que llegaba a este grupo de trabajo haciendo un alto a la reunión del Consejo de Ministros. El doctor Jiménez Mayor fue invitado a esta comisión para hablar sobre la política del gobierno respecto a los problemas de corrupción en el país. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado que el tema de la corrupción es el tema número dos en la percepción ciudadana. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado que el gobierno ha señalado que se han suscrito pactos antisoborno. Se han establecido registro de visitas a funcionarios públicos y las entidades estatales. Se han sugerido códigos de conducta para el sector empresarial, así como se han establecido reconocimientos de buenas prácticas para aquellos proveedores que son buenos, dijo, con las exigencias y con los requisitos que se piden para las contrataciones con el Estado. Luego se ha dado paso aquí en el pleno de este grupo de trabajo a las intervenciones de los congresistas. Le comento que el legislador de Fuerza 2011, Alejandro Aguinaga, señaló que existen contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Por un lado, se habla de lucha contra la corrupción y por otro no se hace nada. Por ejemplo, dijo en el caso de Alexis Humala, con los casos de Krasny y su viaje a Rusia, y el direccionamiento, dijo, de la compra de las laptops para reponer las que se quemaron en un centro de abastecimiento del Ministerio de Educación que se ha redireccionado, dijo, a un empresario que aportó en la campaña de Gana Perú. Por su parte, Héctor Becerril pidió la destitución del procurador anticorrupción, Julio Arbizú, por haber falseado información en su hoja de vida, señaló Becerril. Luego le ha reclamado al presidente del Consejo de Ministros, por lo que llamó infelices declaraciones del premier, quien señaló que la época de caza ya pasó en relación a un eventual pedido de censura contra los ministros de Defensa y del Interior aquí en el Parlamento Nacional. A esta hora viene haciendo uso de la palabra la congresista Esther Savera de las filas de Gana Perú. Esta es la información, entonces, armando de lo que viene sucediendo aquí en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República con la presentación del jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez Mayor. Bien, Carlos, muchas gracias. Carlos Alvarado está en el Congreso de la República y ustedes ven, eso es lo que está pasando con la presencia del presidente del Consejo de Ministros. Bueno, aquí era una pausa, pero antes vamos a mirar qué es lo que nos trae...